Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Pillada Máxima Es que Leonor, la verdad, es que últimamente está que se sale y sobre todo su madre no debe estar nada contenta Es que cuando llega Zarzuela, entre las fotografías de Felipe con sus hermanas en esa boda y luego las fotografías que le han pillado a Leonor ya saliendo por ahí con sus amigos de la escuela naval de Marín pues yo no creo que esté muy contenta y yo no sé si realmente ella sabría todo esto he visto en algún artículo, que ya sabéis que hay algunos que blanquean mucho a Leticia diciendo que ella misma había dado el visto bueno vamos, como que si ella dice que no se pueden hacer esas fotografías, no se hacen bueno, ya sabéis que antes Leticia mandaba mucho más en Zarzuela y ahora cada vez un poquito menos yo creo que esto ha sido como una bofetada real por parte de Felipe a Leticia no quieres venir a la boda, pues te voy a enseñar lo que voy a hacer porque ha estado en otras bodas y esto no lo hemos visto os he traído dos imágenes distintas de esa boda del interior donde Felipe se le ve primero con sus hermanas y luego con Victoria López Quesada, que es su ahijada yo veo muy feo que Leticia no haya acudido veo igual de feo que Leonor no haya acudido y más ahora, después de ver lo que os voy a enseñar porque justo esas imágenes de Leonor son del mismo día donde su padre podíamos verlo en esa boda ¿por qué Leonor no ha acudido a esa boda? si estamos intentando hacer ver que Felipe se está reconciliando con sus hermanas ¿por qué no puede estar la heredera al trono allí? cuando aparentemente Juan Carlos no estuvo y aunque estuviera, no hay imágenes de Juan Carlos pues me parece todo un despropósito y más después de enseñaros que el hermano de Victoria López Quesada que también está en esa escuela naval de Marín junto a Leonor, sí que estuvo en esa boda bueno, pues lo dicho, todo un despropósito Felipe solo en esa boda o bueno, o muy bien acompañado, vamos a decir Leticia, como ya sabéis, en París que su avión acaba de aterrizar ya en Madrid en Zarzuela aunque ya hemos visto la nueva agenda para esta semana de la Casa Real y ella no aparece por ningún lado pero igual esto lo comentamos en otro vídeo vamos con esas imágenes que se han captado de Leonor os traigo dos artículos distintos porque a veces no nos traen la misma información en Vanitatis nos dicen la princesa Leonor de tapas en un restaurante de Galicia con sus nuevos compañeros pues que esto no le habrá hecho tampoco ninguna gracia a Leticia ya hace unas semanas cuando terminaron esas vacaciones privadas sabíamos que Leticia y Felipe se iban a Madrid donde los vimos en esa cena romántica y luego veíamos a Leonor en Málaga en esa feria que había allí en un chiringuito primero estuvo cenando y después estuvo un poquito de fiesta con los amigos que es completamente lícito tiene 18 años y tiene que disfrutar el caso es que la alimentación ya sabéis que para Leticia es sumamente importante y ha llegado al punto incluso de no solo en el instituto sino tanto en la Academia Militar de Zaragoza como ahora en la Escuela Naval de Marín meter su mano negra y hacer que cambie incluso el menú no solo las sillas y las mesas de esta escuela sino también esos menús como ya sabéis claro, enterarse de que cada vez que Leonor se va por ahí con los amigos pues come cosas que a Leticia no le gustan absolutamente nada que sus hijas coman pues imaginaos como le debe sentar yo creo que Leonor habrá dicho mira, me voy a ir por ahí en vez de ir a la boda o igual no la han dejado ir a la boda que más bien ha puesto en este sentido que no se lo han permitido porque por alguna razón no quieren que ella se relacione con su familia yo creo que están consiguiendo el efecto contrario a lo que ellos buscan pero cada uno sabe lo que tiene que hacer y habrá pensado quizá esta imagen dentro de todo lo malo a mi madre pues le gusta más que ver a mi padre disfrutando con sus hermanas quién sabe y sí que es cierto que ha demostrado que no tiene ningún problema para integrarse a la perfección con el resto de sus compañeros es cierto, lo hemos visto en el instituto luego lo vimos en esa academia militar y ahora también a través de la cuenta oficial tanto de Instagram como de X nos lo están distribuyendo imágenes que parece ser que se lleva ya muy bien con todos sus compañeros era el día 29 cuando la veíamos allí a ella sola que lo hemos comentado mucho y a las 48 horas ya la veíamos como se dejaba ver en un restaurante junto a sus nuevos compañeros aquí se le puede ver a Leonor junto a 14 alumnos más de esa escuela naval donde han estado comiendo en la tapería Delby un local que está en la playa de Meira en Pontevedra más concretamente en la zona de Moaña y según dicen ellos en su propia cuenta de Instagram que es desde donde se ha podido ver esta imagen se dedican a la gastronomía típica gallega como podéis ver os lo voy a ampliar porque es bastante difícil encontrarla aquí la vemos sonriente junto a sus compañeros precisamente ha sido en Instagram donde los propios trabajadores del restaurante han puesto esta imagen es algo que sí que es cierto que ponen todos los años están ellos mismos posando con todos los alumnos que han querido ir a comer a ese restaurante Leonor y el resto de sus compañeros aparecen de pie como estáis viendo en esta otra imagen vestidos con sus uniformes blancos de la armada especial y delante de ellos los trabajadores del restaurante según han informado desde este diario Leonor y sus compañeros degustaron unos entrantes de tortilla de patata calamares, croquetas y carne a la brasa seguramente la carne a la brasa igual a Leticia no le ha pasado absolutamente nada aunque sabemos que es un poco vegetariana pero lo que menos le habrá gustado habrá sido pues un poco esa fritura los calamares y las croquetas se le habrán puesto los pelos como escarpias no es la primera vez que vemos a Leonor disfrutar de momentos relajados durante sus formaciones militares así lo vimos en muchísimas ocasiones en Zaragoza cuando tan solo llevaba una semana en esa academia militar en Zaragoza la vimos por primera vez disfrutando una tarde fuera de esa academia junto a gran parte de sus compañeros llamó muchísimo la atención también sobre todo por lo que estaba comiendo que estaba comiendo hamburguesas algo que como ya sabemos a Leticia no le gusta fue vista visitando además el centro de la ciudad también acudiendo a un local llamado El Tuno uno de los más conocidos de Zaragoza y después han sido en muchísimas ocasiones cuando hemos visto a Leonor demostrando que se lleva muy bien con todos esos compañeros y de hecho así lo vimos imagino que lo recordáis en ese besamanos donde hubo algunas sonrisas entre algunos de sus compañeros que ya más de uno decía que era uno de sus novios los que allí estaban los detalles de esa primera salida secreta de Leonor en Marín donde sí que es cierto que nos explican cuál es el motivo de que esta imagen se produzca todos los años y yo como os quiero traer toda la información sin esconderos nada pues os lo quiero traer porque se sabía que Leonor seguramente iba a acudir a esta tapería hace cuatro años que realizan esta visita y un poco por error es ya una tradición no se sabía lógicamente a ciencia cierta si ella iba a acudir o no porque hay como estáis viendo 14 compañeros más en total 15 y en esa academia naval hay muchísimos más alumnos no es la primera vez que el curso de la academia naval de Marín arranca con la visita a este restaurante porque se puede decir que es casi una tradición desde el año 2020 y qué es lo que sucedió pues algo muy tonto un error del GPS a quien no le ha pasado alguna vez llegar a algún lugar que no era al que iban esta tapería no era el destino inicial al que ellos iban a acudir a comer a salir pero el fallo les salió rentable a juzgar por todos los años que ya llevan repitiendo este mismo plan con foto incluida esta tradición ha dejado una excusa de lo más atractiva para todos los alumnos que quieren salir los primeros días en los que tienen su primera salida en grupo para de esa manera salir un poco de la rutina todos sabemos de sobra que la vamos a ver en más de una ocasión así que es cierto que empezó un poco con malos augurios el día que llegó ya sabéis que había muchísima gente esperándola quería hacerse fotos quería simplemente saludarla y decirle que la cogían con los brazos abiertos y entonces ese desplante que hizo a toda la gente que estaba allí esperándola dio pie a pensar que igual luego no se iba a dejar ver por las calles de la ciudad y bueno nos lo ha demostrado que tan solo dos días después ya ha hecho su primera salida el curso pasado nos dejó muchísimos momentos y es cierto que los compañeros de Zaragoza tuvieron una gran acogida con ella ahora en esa academia naval de marín que es su segunda etapa de formación militar va a cerrar el ciclo después con la academia del aire que va a tener que irse hasta Murcia más concretamente hasta San Javier un proceso que no está exento de algunos sacrificios de disciplina y de horarios pues un poquito estrictos pero para algunos Leonor dice que lo está afrontando con mucho entusiasmo además también lógicamente cuenta con todo ese apoyo de todos los que están a su alrededor de esos compañeros que lógicamente que vas a hacer te vas a llevar mal con la heredera al trono de España con la futura reina si sucede así pues evidentemente no que haces acercarte a ella lógico así también puedes salir en más de una foto no sé vosotros que pensáis que os parece que justo en ese día de la boda también tengamos estas imágenes al mismo tiempo que Leticia no estaba es igual para quitarle un poco de hierro al asunto de que hayan salido esas imágenes además regaladas por Casa Real a la prensa para que todos vieran esa estampa familiar donde ya vimos a Felipe junto a Cristina en ese coche y luego nos han dado un poquito más no sé vosotros que opináis sobre todo esto pero a mí la verdad es que empieza a resultarme más que llamativo me podéis dejar vuestras opiniones como siempre os digo y espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo el próximo ¡Gracias!